Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están queridos Gakusés, nuestros queridos alumnos? ¿Cómo están el día de hoy? Nosotros aquí estamos muy emocionados. En un día más de Tamanegi Gakuen. Sí, Tamanegi Gakuen. Ya está aquí, ya es hora. Es hora del Instituto Cebollita, es hora de su clase. Así que ya los quiero tomando asiento, sacando sus notas. Sacando su agüita, la tortita de tamal, porque aquí se puede comer. En esta clase se puede comer. Somos profes chidos, sí. Pero, que espero que nos hayan traído a todos, ¿eh? Así que tú, tú, el que trae los tacos de carnitas, para todos, ¿eh? Todos, ajá. Y aquí alguien, alguien vegano, alguien así, pues también trae sus tacos veganos y comparte y todos comemos. Sí. Exacto, así es. Aquí no, aquí no discriminamos. Aquí no discriminamos. Y todos le entran. Sí, sí, sí. Pero es que si es taco, ¿le vas a decir que no? No, claro que no. Obviamente, o sea, obviamente. Fíjate, fíjate que yo tengo una teoría, fíjate. Yo tengo una teoría. A ver, a ver, échate. Estoy seguro que algún día, estoy seguro que algún día vamos a tocar este tema. A ver. De la soledad y los hikikomori y la depresión. Estoy seguro que vamos a hablar de todo esto. Pero yo siento que un gran contribuyente a que pasen esos, esos problemas sociales es que no hay taquitos ricos en Japón. 100% comprobado. Ajá. Yo sí te puedo decir que es cierto. No hay taquitos chidos. No hay taquitos, taquitos de canasta. Uf. Para empezar el día con todo. Es que es que. Depresión, depresión garantizada. Es que mira, imagínate si estás así ya metido, te encierras la puerta y dices ya no quiero salir de mi cuarto y eso. Y llega tu compa, te toca la puerta y te dice, qué pedo, vamos por unos tacos. Yo te invito, pero vamos. Va. Va. Órale, así sí voy. O incluso, incluso. Ok, ponle que ya estás tan deprimido y tan solo que no vives con nadie. Pero si pasa el de los tacos y lo escuchas, no te vas a parar. Sí. ¿Qué pasa? Imagínate que escuchas a Lady Tacos de Canasta allá afuera, así de tacos de canasta, tacos. ¿Vistes así? Sí, así, o que salen pijama, pero sales y dices. Vámonos. Pásame una orden. Tres de chicharrón, dos de frijol y tres de papa. ¿Cómo no? ¿Y cuál depresión? Exacto, así es. Anoten, anoten porque eso va a venir en el examen. Exacto, esa es pregunta de punto extra. Bueno, ya en serio, no, no estamos haciendo, ¿a por qué? Disclaimer, es un chiste, no estamos haciendo, sabemos que la depresión es un programa muy serio. Sí, sí, no, 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 no. Hablemos de eso en algún, en algún problema, en un programa de un futuro. Pero, pero, pues aquí para, para cotorrear con todo. El punto es que aquí se comen tacos en este, en este, en esta clase. Y se comparten. Y se comparten, exacto. Así es, así es. Y bueno, el día de hoy, el día de hoy estamos con un tema, con un tema candente, con un tema aprovechando, bueno, tomando en cuenta la semana que es. Sí. Que, pues en Japón, en México, en todo el mundo hay, hay, es hora de empezar a, a, de construirnos. Es hora de empezar a cuestionar lo que se nos ha enseñado. El día de hoy vamos a hablar de, pues, masculinidades. Sí, así es. Vamos a tomar como entrada este caso que fue muy sonado sobre el, quien era, quien estaba a la cabeza del comité organizador de los Juegos Olímpicos en Japón. Mori, que hizo algunas, eh, declaraciones bastante sexistas, bastante reprobables. Y sí, 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 ya tiene ratito que pasó esto, ya fue el mes pasado. Pero, pues, para que sepan que todo este tiempo hemos estado informándonos, leyéndonos y viendo también cómo se desarrolla todo este problema. Y por eso hoy queremos traerles nuestro punto de vista acerca de eso y darles también nuestro análisis sobre cómo se relaciona esto con la masculinidad. Porque ya hemos hablado antes sobre los problemas de género, cómo las mujeres todavía son vistas como inferiores en muchos puntos sociales, políticos, en la fuerza de trabajo, etcétera. Pero también creemos que no es nada más como en contra de la mujer, eso sería verlo como nada más, un poco unidimensionalmente, creo. Pero también existe la construcción del rol del hombre de cierta forma que también contribuye a que la mujer siga siendo vista como inferior, ¿no? Entonces hoy queremos abarcar este otro punto. Este otro aspecto. O sea, y yo creo que es importante distinguir porque creo que en los tiempos que estamos viviendo ahorita viene mucho esta duda de por qué es importante el feminismo. No solo para las mujeres, sino también para nosotros como hombres. Y es importante porque los roles de masculinidad que se han construido a partir de la formación de sociedades patriarcales, a partir del patriarcado y todo eso, también nos afectan negativamente a nosotros como hombres, ¿no? Se crean imágenes hegemónicas de qué es la masculinidad, de qué tiene que ser un hombre. Y en el momento en que te sales tantito de ese cuadro, empiezas a dudar de ti mismo como persona, empiezas a dudar de ti mismo, de tu rol en la sociedad. Y también eso, eso viene, es importante que lo discutamos y sobre todo también creo que es importante que se hable de esto porque hacer énfasis, ¿no? En que pues lo que es la masculinidad y la feminidad y distintos roles de género son construcciones sociales. Sí, no es algo que venga como de la naturaleza, el orden natural de las cosas, el orden divino, no. Todo eso está en nuestras cabezas, exacto. O sea, finalmente, si bien es cierto que tu sexo, o sea, con lo que naces entre las piernas, pues sí es natural, es como así naciste. Eso no quiere decir que eso te condicione a un rol específico, ¿no? O sea, qué es ser masculino, qué es ser femenino. Eso es algo que ha cambiado con los años, con los siglos y que nunca ha sido, nunca ha sido estático, ¿no? O sea, digo, creo que ya estamos empezando a hablar, yéndonos un poco lejos, pero yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Busca un retrato de Luis XVI o de Luis XIV, de los grandes reyes franceses, ¿no? Usaban tacones y sus grandes estoperoles y maquillaje y eso era un hombre, un caballero, ¿no? Entonces, o sea, cambia mucho cómo se ha hecho esto, ¿no? Y pues eso, obviamente, también es parte de lo que pasa en Japón. Pero bueno, vamos a dar de lleno al tema, ¿qué pasó con Mori? ¿Qué pasó con los Juegos Olímpicos que nos hizo decir, tenemos que hablar de esto? Ok, pues bueno, en una de las reuniones que hubo de todos estos señores que se reúnen para hablar sobre los Juegos Olímpicos y cómo los vamos a seguir forzando a pesar de que hay una pandemia. Ay, Dios, por favor, que se cancelen. Que se ya también, es otro tema que hemos tratado. Él dijo que, hablando de problemas básicamente, que pues bueno, se tendría que limitar el número de mujeres o ponérsele un límite a las mujeres en las juntas porque estaban hablando mucho. Como que hay mucha competencia entre ellas, hay que limitarlas, hay que controlarlas porque se están haciendo muy largas las juntas y eso es un problema muy grande. Eso fue lo que dijo tu abuelito. Es más, en sus propias palabras, insisto, estoy citando a Mori, no es lo que yo pienso. Eso dijo él. Sí, una mujer, miembro del comité, alza la mano para hablar, todas las demás sienten la necesidad de hablar y entonces todo el mundo acaba diciendo algo. Si aumentamos el número de mujeres en la mesa organizadora, entonces tenemos que estar seguros que se va a limitar su tiempo para hablar o de alguna forma restringir su tiempo para hablar porque tienen, les cuesta mucho trabajo terminar sus ideas y eso es muy molesto. Sí, y ese fue su problemón. Ese es su gran problemón, ¿no? Que cabe aclarar, y es otra razón por la cual no estamos muy a favor de los Juegos Olímpicos aquí, que en el momento en que se hizo esto, el Comité Olímpico, el Comité Olímpico Internacional se quiso hacer bien de la vista gorda. Sí. Hasta esto no pasó, miren, lo ponemos abajo del tapetito, ay, quién sabe qué pasó, ¿no? Se tardaron unos, pues yo diría que sí, por lo menos una semana en reaccionar. Y en estos tiempos, cuando hay Twitter, cuando hay Facebook, cuando hay de todo, no hay pretexto, mi hermano, o sea, sí se enteraron, sí que supieron solamente eso, no quisieron actuar por no sé por qué razón. Sí, 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 sí. Y este, y obviamente hubo varias consecuencias después de esto, ¿no? La primera es que al menos más de 500 voluntarios inmediatamente renunciaron a su participación dentro de los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque, pues, no podían, por principio, o sea, y ellos lo citaban, por principio no podemos participar en algo que respalde estos comentarios sexistas, ¿no? Que, cabe aclarar, son voluntarios y voluntarios japoneses, ¿no? O sea, no, no, no vamos, porque de repente se ve en redes, que es muy común, que digan que todo esto de, es que la perspectiva de género, el género, todo esto son ideas importadas de Occidente que contaminan la pureza de Japón. No, 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 no. Los japoneses son, y japonesas son seres humanos, también leen, también piensan, también se conectan con el mundo, o sea. Y está bien, y además, eso de que tu Japón puro, o sea, ¿de dónde crees que vienen los kanjis? ¿De dónde crees que viene el ramen? No hay Japón puro. Perdón, creo que ya quedó para este punto de nuestro curso. Sí. Que el Japón puro, así, no existe. Ese es un mito construido. Otra construcción mítica, ahí dentro, tanto de, por cierto, nacionalistas japoneses, como de, de, del internet, digámoslo así, ¿no? O sea, eso no existe, ¿no? El Japón puro e inmaculado. Sí, 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 sí. Y entonces, pues bueno, sí. Podrán decir misas sobre lo que quieran, de que fue importado, esta idea de ir en contra del patriarcado y el feminismo, lo que sea. Lo que sí es un hecho es que las declaraciones que hizo Morrison sexistas deberían de ser reprobadas y se reaccionó bien por parte de los voluntarios que, que renunciaron, porque eso también es algo que tenemos que mencionar, que esta no es la primera vez que un político o que, bueno, alguien que tiene un rango alto hace esta clase de declaraciones sexistas. Por ejemplo, cuando Abe quería elegirse o reelegirse, una de tantas que hizo, quería llamar a las personas a votar. Él se le hizo como muy chistosito decir que, a ver, todos tenemos que votar. Ustedes, señores, llamen a sus amantes para votar. Y ustedes, señoras, llamen a sus ex amantes. Todos tienen que votar. Y también como de, pues, reforzando esta idea de que, pues, un hombre de verdad debe de tener amantes. Y una mujer que se respete debió de haber sido amante, ¿no? Y eso lo dijo para hablar de, de, de elecciones como primer ministro. Como para tratar de hacerse el graciosito, ¿no? O sea. Sí, pero, pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué tuvo tanto impacto lo que dijo Mori? Porque está en el ojo internacional. Porque él está a la cabeza de las olimpiadas y unas olimpiadas que han sido bien controversiales. Exacto. Y es que eso es importante. Y es porque es importante que discutamos en, en círculos internacionales, cuando se habla y se estudia de Japón, ¿por qué tener un ojo crítico? Porque, lamentablemente, así es. Y no es solo algo solo de Japón. Creo que pasa en muchos países. Si no viene una crítica del exterior, si no viene un, o sea, si no hay un peso fuerte que soporte, que apoye a la gente local. Porque, ojo, no estamos diciendo que los japoneses no alzaron las manos. Claro que las alzaron. O sea, Twitter Japón explotó en ese momento. Sí. O sea, la gente se estuvo quejando. Muchas mujeres estaban indignadísimas de que el director del Comité Organizador de Japón estuviera, de las olimpiadas, estuviera diciendo ese tipo de cosas. Y, ¿cómo se llama? Pero siento que gran parte de que se le dio fuerza a esto fue precisamente porque estaba en el ojo internacional. Y entonces ya no eran ellas solas combatiendo el sexismo de Mori, sino era a toda, pues todo el mundo, ¿no? O sea, creo que un momento que a mí se me hizo muy importante fue cuando las embajadas europeas en Japón empezaron a tuitear fotos de todo su staff, tanto locales como internacionales, mujeres, alzando la mano así, vestidas de blanco, ¿no? Este, como de, ¿saben qué? Estamos con ustedes, Japón, mujeres de Japón estamos con ustedes, ¿no? Sí, eso le dio mucha más fuerza a la oposición y por eso creo que hubo consecuencias. Exactamente, ¿no? E insisto, y no es algo que fue solo de Japón, o sea, de hecho todas las mujeres de la oposición en el parlamento, en la dieta, fueron vestidas de blanco para protestar y hasta me acuerdo que se tomaron las fotos y se dieron en los meses para protestar que alguien como Mori estuviera dirigiendo las Olimpiadas. Sí, porque cabe mencionar que todos estos sucesos que estamos diciendo, se los estamos resumiendo bastante, pero ocurrió a lo largo de varios días, es decir, no hubo una reacción, una consecuencia más bien, no hubo una consecuencia para Mori inmediata, se tardaron muchísimo, entonces fueron días y días y días de protestas. Yo diría que básicamente fueron como tres semanas en que se, casi un mes en que se resolviera todo el problema. Sí, tuvo varios, digamos, niveles. Primero Mori, hubo un momento en el que dijo, ¡Ah, chinga, ¿apoco eso estuvo mal? Luego, medio que se disculpó, pero no se disculpó, más bien como que se puso medio al tiro. Su disculpa fue algo así como, pues, siento mucho que sean tan sensibles que no puedan tomar un comentario. Ay, pues sí, siento que se hayan ofendido de lo que dije, pero pues, qué oso, no sé. Su actitud también en la conferencia de prensa es tan defensiva, él realmente no pensaba, no sabía que había hecho algo malo y se rehusaba a aceptarlo. No, totalmente, totalmente, se estaba negando a aceptar, o sea, él no considera, o sea, como que todo su comentario fue como de, pues, ¿qué dijo, no? Y lo peor, y ahí fue donde yo digo que eso es, ojo, o sea, tenemos que tenerlo en cuenta, como sociedad civil, no solo en Japón, sino en todo el mundo, el Comité Olímpico, después de que dijo esta disculpa, que no era disculpa, Mori, y que el gobierno de Japón, porque también el gobierno de Japón dijo, ya se disculpó, ya, bye, ¿no? Como que querían, ya se disculpó, ya pasó. El mismo Comité Olímpico dijo, pues ya se disculpó, y si Japón dice que ya se disculpó, nosotros no tenemos que por qué decir nada, ¿no? O sea, cuando es obviamente que, o sea, el sexismo va en contra de todos los principios olímpicos. Sí, sí, o sea, bueno, pero bueno, ese fue como algunos de los niveles en los que fue desarrollándose todo esto, y me acuerdo que en una de algunas conferencias que dio él, conferencias de prensa, le preguntaron, oiga, señor, y pues usted, ¿en qué se basa para decir que las mujeres, pues, hablan tanto? Él dijo, ay, híjole, pues es que a mí me dijeron, la verdad es que yo no hablo tanto con mujeres. Y ahí te das cuenta de que, uno, entonces, ¿de qué está hablando? Exacto. ¿Cómo puedes reaccionar? ¿Cómo puede ser esta tu primera respuesta de, pues es que yo no hablo con mujeres? Sí, pero además está casado, tiene una hija, si no me equivoco, o sea, ni siquiera habla con su esposa y su hija. Eso, exacto, y creo que, y de hecho creo que fue en la misma conferencia de prensa que él dijo que su esposa fue la que medio reaccionó, como dijo, híjole, ¿y ahora qué hiciste otra vez? Y que su esposa y su hija estaban bastante decepcionadas de lo que dijo y de cómo no se disculpó. Entonces, pues, es eso, o sea, o sí, sí te reclamó tu mujer o no te reclamó, o sea, alguien aquí está inventando algo, o sea, fue un relajo horrible. Y creo que para mí, con esas pequeñas palabras que dio en esa conferencia de prensa, dio a demostrar mucho de cómo se sigue viendo, por lo menos en esa generación de Mori, la familia japonesa y el rol del hombre y el rol de la mujer dentro de la familia japonesa, que hablaremos también el día de hoy. Eso, sí, sí, sí. Pero vamos a hacer también, para que vean por qué es importante que hablemos de la masculinidad. Bueno, se hace el escándalo, gran parte también de que se tiene que reconocer, y quiero compartir su foto porque creo que es importante que el mundo la conozca, sepa quién es, es esta, el trabajo de una estudiante de, de Momoko Noyo, que bueno, lamentablemente por coronavirus su foto sale, pues, con, con, con su cubrebocas. Pero ella, estudiante de Keio, de cuarto año, si no me equivoco, de Keio University, ella actuó en línea, hizo el activismo para que se hicieran las peticiones que alcanzó, pues, el número de, que ahí está, no presente, ¿no? De ciento cincuenta y siete mil firmas, más o menos, o sea, gente que se oponía a, a, que Mori seguía ahí, ¿no? Y él seguía, y ella fue la que estuvo organizando y todo eso, porque es, 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 o sea, para ella era importante que, pues, que era un, era un paso fundamental para combatir, eh, la, 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 eh, pues, el sexismo, eh, la discriminación contra la mujer, eh, todo el maltrato que la mujer recibe en la sociedad japonesa, era importante que, pues, tomaran cartas en el asunto, ¿no? Y, y, y ella decidió actuar, y, y si no es realmente por, en gran parte, su trabajo, eh, y, bueno, también de muchas mujeres que participaron en retuitear y repetir y todo eso, esto no, no hubiera pasado, ¿no? O sea, creo que, que, que es ahí, ¿por qué? ¿Y por qué digo, por qué quise hacer énfasis en esto? Porque inmediatamente cuando dijo Mori, voy a renunciar, él quiso pasar del cargo a su compi. Un señor aún más viejo que él. Y no porque, no porque una persona vieja no sea capaz, sino que aquí lo que se estaba, eh, criticando era, obviamente, su versión tan, tan antigua de querer seguir ejerciendo su profesión. No se estaba realmente, eh, pues, no estaba realmente escuchando lo que las personas le decían. Le estaban diciendo, oiga, señor, lo que usted dijo fue sexista, no está bien. Y él todo el tiempo estuvo defendiéndose y defendiéndose porque, pues, así fue como él fue socializado. Así es como él se veía, así de, no, pues, yo estoy bien. Ustedes están mal. Entonces, eh, traer a alguien más que siga teniendo como esa misma desconexión con la realidad actual, sería, pues, más de lo mismo, ¿no? Sí, claro. Y, eh, este, este Mori quería traer a, a Saburo Kawabuchi, que era, que fue el, el expresidente de la Asociación de Fútbol de Japón. Pero, insisto, este hombre ya tiene ochenta y cuatro años, ¿no? O sea, ahora vamos a cambiar una momia por una momia más vieja, ¿no? O sea, y él estaba presionando y moviendo para que su compi fuera el que quedara ahí, este, que básicamente, pues, era, querían aplicar un dedazo. Y por poco se salen con la suya, si no es porque nuevamente esta momojo hizo mucho trabajo de activismo, la gente se subió al tren, hubo presión internacional, y entonces finalmente decidieron que tenían que incluir mujeres en, en, en la organización, ¿no? Y de hecho, antes de que se hiciera la decisión final, cuando Mori estaba ahí escogiendo a su compi, el, Suga, que también no tiene nada que aplaudírsela ese señor, pero bueno, Suga, él sugirió, oye, ¿por qué no buscamos a alguien más joven? Y el comité internacional olímpico, ellos sugirieron, oye, ¿por qué no buscas a alguien más joven y una mujer? ¿Por qué no? Y ahí, una vez más, Mori dijo, yeah, nah, yo con mi compi. Con mi compi, con, te insisto, vamos así, nos, entre momias nos conocemos, nos pasamos la bolita de una momia a otra, y entonces, pues, pues, estuvo, o sea, realmente la, la presión fue tal que, pues, finalmente se decidió por cambiar por una mujer, ¿no? Y además una señora, una señora que de verdad está representando lo que es el espíritu olímpico, ¿no? Su nombre es Eseiko Hashimoto, y ella era la ministro dentro del gabinete, encargada de las olimpiadas, que ahora va a ser la que está dirigiendo el comité organizador, pero no es cualquier persona, porque ella, yo creo que es la persona más calificada en este momento para tener esa posición. Ella fue atleta olímpica, o sea, ¿qué habíamos dicho? Eran creo que cuatro olimpiadas de verano. Ah, de invierno. Invierno y cuatro, y tres de verano, o algo así. Algo así. O sea, en cuatro, en cuatro olimpiadas de invierno, representó a Japón como, eh. Patinadora. Patinadora. De velocidad, si no me equivoco. Sí. Y en tres de verano como ciclista. Sí. O sea, es un atleta hecha y derecha esa señora. Y obviamente sabe cómo funcionan las olimpiadas. Y tu abuelito Mori, lo que tiene antes de experiencia fue que sí, fue primer ministro, pero por un año, porque también tuvo que renunciar por corrupción. Por corrupción, exacto. O sea, estaba ahí, literal, Mori estaba ahí por favor político. No hay ninguna razón real por la cual ese hombre debería estar ahí. No tiene ni la experiencia, ni la capacidad. Y insisto, como tú, como mencionaste, lo corrieron de ser primer ministro por corrupción. O sea, ¿qué, qué, qué hace bien él? No sé, no sé. Pero bueno, ese señor ya. Se fue. Se fue. La historia, afortunadamente, tuvo un final feliz, se puede decir, aunque ahí siguen medio en pie las olimpiadas y no deberían, pero, pero. Al menos algo, algo cambió, ¿no? Sí. Algo cambió. Sí, sí, sí. Y creo que es un buen caso de estudio para futuro, para ver, pues, muchísimas cosas, ¿no? Estamos hablando de, de, obviamente, asuntos de género, masculinidades, feminidad y también, obviamente, la, la presión. ¿Cómo se puede ejercer presión, digamos, desde abajo? Desde ser un estudiante, la fuerza que sí tienen efectivamente las redes sociales y una vez más el apoyo internacional, que se le ha llamado de muchas formas. En japonés creo que existe la, la palabra gaiatsu, es como presión del exterior, que una vez más prueba a ser bastante efectiva. Pero, pues, sí, es que yo creo que, y sobre todo en la historia de Japón, los grandes cambios que ha pasado Japón han sido finalmente para bien o para mal, porque no estoy diciendo que siempre ha sido bueno. Pues gracias del gaiatsu, gracias a la presión por el exterior. O sea, la revolución Meiji no hubiera pasado si no hubiera sido por el Comodoro Perry. Y, digo, no estoy defendiendo para nada la política de cañones que tenía Estados Unidos en ese momento, muchísimo menos. Pero si no hubiera llegado el Comodoro Perry con cañones, los Tokugawa, fácil, ellos cerrados. Y sí, 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 Japón encerrado y seguimos siendo samuráis y el mundo nos importa un pepino, ¿no? Sí, 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 pues de hecho creo que de ahí viene la palabra de gaiatsu, precisamente desde los, el kurofune, los barcos negros que había traído Perry, etcétera. Entonces, pues sí, ya se tiene como hasta un historial, se puede decir. Claro, claro, claro. Y es lo mismo, ¿no? O sea, finalmente, pues, una prueba más, ¿no? De que Japón no está desconectado del mundo, ¿no? Pareciera que sí y a veces cuando, más bien, la élite japonesa está muy desconectada del mundo. Más bien. Pero Japón no está desconectado del mundo, ¿no? Sí. Sí, y bueno, esa es la historia con la que queríamos empezar porque hay tanto que desmenuzar aquí. Había yo empezado medio a introducir la idea de, de, de la familia, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo, según Mori, dentro de su familia? Según él, está muy ocupado. Lo que nos dio a entender es eso, que está muy ocupado, que está muy desconectado de todo el género femenino. Él no habla con mujeres porque es un hombre ocupado. Es muy ocupado. Y cuando habla de su, de su mujer, su mujer está bastante, su esposa está bastante decepcionada de él. Entonces, él nos está pintando con estas pocas palabras, pues, una imagen bastante triste de, de la familia, ¿no? Una, una familia que sigue siendo regida por los roles de género que se establecieron, pues, desde Meiji, yo diría. Y si no es que desde Edo, no sé. Bueno, vamos a, vamos a hablar de, de esto, ¿no? Nuevamente, insistimos, los roles de género, la familia, el rol de la familia en la sociedad, todo esto son construcciones sociales, ¿no? ¿Qué compone una familia real, no? Y aquí viene entonces que en el siglo XIX, en la revolución, durante el momento de la revolución Meiji, en el gran momento de la revolución, porque eso es, ojo, ¿no? O sea, a veces, insisto, nos olvidamos que Japón está conectado con el mundo. El siglo XIX es el gran, el primer momento de la revolución de los estados-nación. No solo Japón, sino el mundo en general, se está conformando ya como estados-nación, con fronteras definidas. Europa ya estaba claramente creado en los imperios. Estados Unidos fue cuando se formó como país en ese momento. La independencia de Mexicana, o sea, nos estábamos creando identidades. Y en el momento de crear el estado-nación, viene la idea de, hay que crear una identidad, una identidad que nos identifique como nación, ¿no? Y eso incluye símbolos nacionales, los himnos, qué constituye ser japonés, y qué es la familia japonesa. Y entonces tenemos que, en ese momento de construir el Japón Meiji, se toma un concepto que viene del Edo del Ie, que es la familia, ¿no? Y esta familia del Ie, pues básicamente es la idea en que pone a la familia como estructuras, ¿no? O sea, como, ¿cómo decirlo? Como una estructura patriarcal en la que el hombre es el jefe de familia, y el segundo en importancia es su heredero, y después vienen las mujeres. Dentro de esa estructura, el padre era el que se encargaba, digamos, de conseguir, pues, la comida, el dinero, todo eso. Y la mujer tenía el rol de hacerse caso, perdón, hacerse cargo de la casa y de criar al heredero. Exactamente. Eso era lo que ella hacía. Y entonces ahí es cuando se empieza a establecer cuáles son los valores de la familia japonesa, ¿no? Y que cabe aclarar, ¿no? O sea, ya le hemos mencionado antes, pero la idea de que Japón era un país 100% unificado antes de la Revolución Meiji, más o menos así, ¿no? O sea, yo estoy seguro que durante el Edo, la idea de familia que tenía alguien que vivía en Akita, que la idea de familia que alguien que tenía en Okinawa, en Kyushu, muy diferentes, ¿no? O sea, sí, y la idea de familia que tenían los samurái y la idea de familia que tenían los comerciantes, completamente diferente. Exacto. Entonces, sí, si bien tomaron de esta idea del concepto del Edo, del IE, no era algo que fuera así, puesto en metal, en oro, en todas las casas. Y así, esto es porque el Shogun lo dice. No. No. Es algo que alguien vio y dijo, esto no sirve, lo vamos a tomar, lo vamos a incorporar en el discurso nacional. Sí, y de ahí salió uno de tantos slogans que les encantaba crear en Meiji para todo. Y de ahí salió la imagen del Ryo Sai Ken Bo, que es buena esposa, madre sabia. Y es esto, como de si tú vas a ser una buena esposa, es porque vas a ser madre, vas a proveer de hijos, que es el dar un heredero, y vas a hacerte cargo de la casa. Y ese rol de la mujer sigue vigente hoy en día, como lo hablamos en el episodio de Womenomics, que finalmente, pues ahora, hoy en día, una mujer quiere incorporarse a la fuerza de trabajo. Existe esta gráfica en M, que es, digo, sí, las mujeres sí se incorporan a la fuerza de trabajo, pero después, cuando se acercan a la edad de, digamos, tener hijos, que son entre los veintitantos, treinta y tantos, baja la curva, se crea esta M, porque tienen que dejar de trabajar. ¿Para qué? Para ser las buenas esposas y las madres sabias. Buenas madres, ¿no? Claro, claro, pero creo que es importante que, o sea, como tú mismo dices, viene desde ese momento esta idea, ¿no? De que el rol de la mujer es ser la madre que cría, la madre que, ¿cómo decirlo? Ella es la encargada de, de criar a los hijos, de ver por, por que ellos, este, pues de darles cariño, por así decirlo y todo eso. Y el rol del padre es, entonces, ser el proveedor, ser el que establezca los valores de la familia. Ojo, pero no quiere decir, o sea, él no está haciendo vínculos con sus hijos. Él establece, estas son las reglas de esta casa, y todos se cuadran esas reglas, ¿no? Es casi militar. Exacto, es un pensamiento bastante militarizado, si tú lo piensas así. Y se crea, entonces, una figura que, que aquí lo anoté, esperen mis notas, que es el del Ganko Oyaji, o el Kaminari Oyaji, que es el padre severo, o el padre del trueno. El padre trueno, sí. El padre trueno, que está ahí para que si el chamaco se está saliendo del cuadro, órale, de su chingado, o sea, estos son los valores de la familia, usted no se va a salir de ahí. Pero, pero que también, pues, o sea, no hay una relación real de acercamiento entre padres e hijos, ¿no? Porque, pues, el padre en realidad está como ausente, o sea. Es exacto, es un padre ausente, un padre que no crea lazos, y aquí empezamos a hablar, empezamos a ver, perdón, de esta dicotomía de la que yo hablaba al principio, ¿no? De que sí, la mujer, pues, le tocó, pues, un lugar, pues, bastante jodido, va a estar bastante chingada, pero también el padre, pues, él no salió tan ganón como podría verse, ¿no? O sea, sí, él es el que tiene más, digamos, independencia económica, el que tiene más poder, sí, innegable, pero también se le está negando al padre ser un padre. Él tiene que ser más bien como un jefe. Entonces, sí, y entra lo que tú habías dicho. Y un jefe severo. Sí, un jefe de los feos, de los que no te caen bien. Sí, exacto, de los que trauman. Eso, o sea, ¿y quién quiere ser eso? No sé, no, no, no sé. Yo no creo que nada. Probablemente sea inculcado, o sea, no. No, claro, o sea, es que es eso, porque se crean estos principios, porque además se vincula dentro del discurso nacional que el rol del padre como proveedor y que es, o sea, él es el encargado del desarrollo económico del país, de sacar, de defender al país en la guerra, de eso. Y la madre es la encargada de criar a los hijos, de convertirlos en buenos ciudadanos. Que van a trabajar para el país, que van a tener el sentido de comunidad, que van a convertirse en los soldados de Japón, ¿no? Soldados militares o soldados económicos, pero es lo mismo, ¿no? Y viene esa estructura social que es impuesta, que es creada finalmente, ¿no? Y ahora imagínate, tienes muchísima presión sobre tus hombros como hombre, como mujer, como hijo, como heredero, y ponle que dices, oye, pues creo que a mí no me gusta hacer esta clase de padre, creo que yo sí quiero abrazar a mi hijo o la madre así, pues fíjate que a mí me gustaría trabajar, ¿no? Ganar también mi dinero. Si tú quieres proponer estas alternativas de femineidad o masculinidad, la sociedad no tiene un lugar para ti. Exactamente, ¿no? O sea, creo que un problema que viene de las sociedades comunitarias de pensamiento asiático, pues, que ojo, ¿eh? No estamos diciendo que en Occidente no pase, también que vimos, o sea, cuántas historias no tenemos de nuestros abuelos o bisabuelos, que también el padre era un cabrón. Sí, cinturonazos, violencia injustificable, claro, sí. Claro, o sea, pero también aquí viene mucho, pues, este pensamiento confusionista, digamoslo así, de que cada quien tiene un rol en la vida y tienes que apegarte a ese rol, ¿no? Y ese rol de tu padre está como, tu rol como ciudadano, tu rol como padre, tu rol como hijo, tu rol como esposa, tu rol como madre. Y esos roles van, no quiero decir evolucionando, porque no necesariamente es eso, sino que más bien se van como adaptando a los tiempos. Ya estamos ahorita hablando de Meiji, ¿no? De la buena madre, el caminario Jisan, que es el padre de Severo. Y bueno, luego, ¿qué pasa? Después, este, empieza a surgir la imagen del Salariman después de la guerra. Porque, bueno, ya teníamos Meiji y todo eso, este, Japón se puso bastante violento, ya hablamos de la Segunda Guerra Mundial bastante con el episodio de Godzilla. Y bueno, ya, Japón pierde la guerra, ¿qué sigue? Pues bueno, ahora, pues tenemos que recuperarnos, tenemos que recuperarnos económicamente, porque ya militarmente vimos que, pues ahí ya nos quitaron un poquito esa parte. Y que no podemos, ¿no? Bueno, que no pudimos. Que no pudimos y que no nos dejan. Pues vámonos por el lado económico. Empiezan a surgir los espacios urbanos, las ciudades, pues, que empiezan a crecer ya más grandes y surge la figura del Salariman. Nueva masculinidad del siglo XX, yo diría, sí. Y ya XXI también, probablemente. Y el Salariman se vuelve el nuevo papá de la nación, pero ahora desde el lado económico. Económico. Que también viene este punto que ya habíamos mencionado en algún podcast pasado, ¿no? Que pasamos de un Japón militarista, por ejemplo, ya de la Segunda Guerra Mundial, en que el rol del hombre era ser el soldado de la nación, a pasar a ser el soldado económico de la nación, ¿no? O sea, la estructura detrás no cambia, ¿no? O sea, el propósito final ya no, bueno, ya no podemos conquistar Asia, pero vamos a hacer ahora una economía grande y necesitamos que tú seas el soldado económico de la nación, ¿no? Y entonces, de aquí viene esta pregunta que es, ¿realmente cambia la estructura drásticamente del Meiji al Salariman? Porque, al menos vemos, por ejemplo, que el sistema de familia, por ejemplo, del cosequi, del casico, de tener, cosequi es como un papelito que tienes tu registro de familia, ¿no? Entonces, cada hombre tiene su registro de familia y, curiosamente, pues debajo de él, dentro de su familia, están sus hijos y está su mujer. Sí, y eso, con él, y era el padre jefe de familia, el que decía, tú te quedas en la familia, tú te sales, órale la chingada. Entonces, por ahí era también mucho el, pues, la subyugación, estar sometido a lo que diga el padre, pues va. Y se supone que con el cosequi iban a ser más, más libres, ¿no? Como de, no, ahora, ahora es, pues, si eres el hijo, eres el hijo y no te puede desheredar, básicamente, ¿no? Como antes. Pero la verdad es que, pues, se estaba forzando a que tú no eres de un cosequi si no tienes el mismo apellido. Entonces, una vez que tú, como mujer, tienes que asumir el apellido de tu padre, de tu, no, 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 de tu padre, de tu esposo, renuncias a tu cosequi anterior y te vuelves, te vuelves parte de este. Entonces, flexibilidad realmente no había. No hay, exacto, ¿no? No, 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 porque, porque vamos, gente, como mujer pasas de ser del cosequi de tu papá al cosequi de tu marido. ¿Y tu cosequi? ¿Cómo, cómo, cómo, o sea, se va a decir lo que voy a decir, pero como propiedad. Porque ese es el acercamiento y, una vez más, ¿cuál es la conexión con el día de hoy? Pues, que todavía eso existe. Todavía se está queriendo defender que las mujeres tengan el derecho de quedarse con su apellido o que si los hombres quieren entrar al cosequi de la mujer que se pueda, pero, pues, sigue siendo un tema de debate. Todavía hay muchas personas que dicen que no, incluido Suga, que dijo al principio que sí lo iba a apoyar y al final no lo apoyó y, este, que dicen que no, que porque se va a desmoronar la, la estructura familiar. Que, bueno, como iremos hablando poco a poco, pues, yo creo que ya desmoronada y ya está. No, totalmente, ¿no? O sea, ya, 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 es que esto ya cambió. Y, pues, bueno, así, así la onda del cosequi, que, pues, sí, no, no dio tanta flexibilidad como se pensaba que se podía dar. No, claro, ¿no? Porque en teoría se supondría, o sea, digamoslo así, antes, el cosequi, antes, durante la, antes de la guerra y durante la guerra, era como que se unían dos familias, ¿no? Como dos clanes casi, casi. Y ahorita se supone que ya es individual, ¿no? Sí. Pero en realidad no se quita, no se quita, los roles siguen siendo los mismos, ¿no? Por un lado, la mujer está subordinada a ser como propiedad de un hombre. Por otro lado, el hombre está atado a ser él el que tenga que dirigir y sostener la familia. Que, por un lado, podría sonar como está en un grado superior. Que, digo, dentro de la mentalidad de ese momento era eso. Pero también, como tú mencionaste antes, pues, rompe también, o sea, legalmente, tú no tienes la opción de tomar otro rol, ¿no? Tú no tienes la opción de no ser el jefe de familia y dejárselo a tu esposa. Eso, y eso es lo que queremos, una vez más, lo que queremos señalar de esta dualidad. Que seguir reforzando este tipo de masculinidades lleva a que nadie tenga libertad al final de cuentas. Sí, en el caso de la mujer, es mucho peor. Eso es innegable. Y por eso le hemos también dedicado ya tantos podcasts a seguir hablando de que el rol de la mujer aquí en Japón está bastante jodido. Pero el otro lado de la moneda es este, de que, pues, están reforzando ideas de masculinidad que simplemente no son prácticas, no son reales. Claro, claro. No responden a las necesidades de nadie. Y entonces entramos a un Japón modernizado, con un Japón que está reconstruyéndose, que está creciendo, que está modernizando, y que toma la figura del salaryman, del empleado, del oficinista, del godín, por así decirlo. Del empleado corporativo, como el nuevo, literal, el nuevo guerrero de la corporación, por así decirlo. El guerrero económico, el que está encargado de sostener al país, ¿no? Como el, la forma de masculinidad hegemónica, ¿no? Que, que, que quiere decir esto, es como la, la forma ideológica que gobierna dentro de la mente, dentro de la sociedad, culturalmente, de qué es lo que debe de ser un hombre, ¿no? Sí, y aquí se crea una imagen de masculinidad que yo creo que sigue vigente, es la que sigue vigente, que es que uno, como lo hablamos en el, cuando estábamos hablando de Japan Inc., el, el rol del salaryman originalmente era, pues sí, llegar y trabajar en la oficina y todo, y dejar toda su vida ahí, porque también esa compañía iba a cuidar de él. Le iba a dar todas las prestaciones, le iba a pagar bien toda su vida, jamás lo iba a correr, y por ende, su familia iba también a gozar de esa estabilidad. Entonces, todo hombre quiere ser salaryman, y toda mujer se quiere casar con un salaryman. Y entonces se establecen dos roles importantes, porque por un lado, el hombre se ata a la vida pública. Él tiene que sacrificarlo todo, como un soldado, por su empresa. Sacrificar su salud, sacrificar su descanso, sacrificar a su familia por la empresa. Y por el otro lado, la mujer se encarga de la vida privada, se encarga de la casa, se encarga de crear a los hijos, y básicamente hace que la, se cree dos burbujas de donde no hay convivencia, ¿no? Porque, pues sí, muy casados, muy familia y eso, pero el hombre está todo el día afuera trabajando. Y la mujer está todo el día con los hijos, y después vemos casos de, de gente que a los 70 años se están divorciando. Ya después de que los hijos se, se fueron de acá, se están divorciando 70, 80 años, porque pues al final vivieron casos toda su vida, pero nunca se conocieron. No, y ya que se, ya que se jubilaron y ya están solos en la casa, se dieron cuenta de que, la neta, no te quiero. Ah, estoy hasta la madre de ti, ¿no? No me caes nada bien. Exacto, no, y no solo eso, no, sino que también es como de, de, por ejemplo, muchas mujeres de que, es que tú como hombre nunca me apoyaste a mí, ¿no? Que es muy válido, y, y además aquí también, que es cuando empieza la, la, la burbuja económica y empieza la, la gran bonanza japonesa, pues también está el salariman, que es el que tiene más dinero y es el que tiene más mujeres. Y aquí entra lo que estaba diciendo de, de ave, que todo hombre pudiente tiene amantes. ¿Cómo pretendes regresar a tu casa con tu esposa y que tu esposa diga, no, pues no hay pedo? Yo aquí te sigo manteniendo, pues, pues la casa que estás dejando por irte con otras viejas, básicamente, ¿no? O sea. No, para irte de, con otras morras, para irte, literal, para irte de, al bule. Ajá, o sea. Para irte al congal, para irte a, o sea, y, 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 y exacto, ¿no? Viene, viene esta, esta idea de que el éxito económico se refleja en, o sea. ¿Cómo te desvives toda tu empresa y en cuántas mujeres tienes? Tienes, eso, cuántas mujeres tienes. ¿Cuántas mujeres puedes comprar? Sí, ¿para cuántas te alcanza? Exacto. Es horrible. Sí, 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 pero que al mismo tiempo también daña a otros hombres, porque entonces se vuelve un juego social de que para tú considerarte, deja tú tener novia, decir, decir, me quiero casar, tienes que tener un cierto nivel de éxito económico. Sí, 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 o sea, si no caes en, en este rol del salaryman, del hombre que gana tanta lana, que está así, así, no puedes ni siquiera aspirar a tener pareja. Sí, exacto. Sí, exacto, y una vez más, ese es el punto, esto no beneficia a nadie. Exactamente, o sea, porque, porque, o sea, viene un punto en el que, si vienes, vamos a ponerlo así, basic, ya sabemos también, ya hemos hablado un poco de que, de que Japón no es tan equitativo como parece, ¿no? Que sí hay gente pobre, que hay estructuras que se están moviendo y todo. Y tienes esta situación en que si tú eres alguien que viene de una clase obrera, sí, a lo mejor en el Japón de los 50, 60 había la posibilidad de que escalaras a subir a clase media. Pero ya para cuando llegamos al Japón de los 80, al Japón de la burbuja, si naciste en la clase obrera, te vas a quedar en la clase obrera. O sea, no hay posibilidad para ti de que puedas pagar un yuku, para que puedas pasar el examen de la universidad, para que puedas tener acceso a ser un salario. Sí, y ni hablar de las mujeres también, ¿no? O sea, si eso le pasaba a un hombre de la clase obrera, la familia de esa clase obrera, las mujeres de esa familia, pues no tienen ninguna opción. Están muchísimo más limitadas. Exactamente, ¿no? Y entonces bien, lo mismo, volvimos. Estas ideas entonces nos dañan a todos, ¿no? Porque también se crean masculinidades alternativas en respuesta a no poder ser un salariman, ¿no? Porque además, también es algo que yo quería mencionar. Hay un término que está muy de moda, ¿no? Que es lo del ikigai, que es que tienes que encontrar tu sentido de vida y no sé qué. Pero a ver, chavos, la idea de ikigai no es que tú tienes que encontrar tu sentido de vida para ser feliz. Es que ya hay una cosa que te dice qué es lo que tú tienes que hacer para... O sea, qué es lo que le da sentido a tu vida. Y entonces, para el hombre, el ikigai es ser este soldado corporativo. Ser un salariman. Y para la mujer es desvivirse por su casa. No es que estás encontrando tu significado. No, no, no. La sociedad ya te estableció, esto es lo que tú tienes que hacer. Este es tu ikigai. Y ahora te están hasta forzando a que te guste. Exacto. Y ahora tienes que pensar, no, es que eso es mi propósito. Y o sea, o sea, pensé, o sea, no. Esto es alguna romantización que se ha hecho en el internet. Sí. Pero en realidad no es tan romántico esto. En realidad es, este es tu rol de vida y te chingas. Y sonriendo porque no, 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 no. Y bueno, ahora esta imagen del salariman queda mucho más desestabilizada después de que también la economía se viene abajo en los noventas. Claro. Entonces este salariman todopoderoso, que todo lo tenía, que le alcanzaba para tener 16 familias, pum, para abajo. Para abajo, ya no le alcanza para tener amante. O sea, ya no le alcanza para mantener así a su propia familia. Ya no, la empresa entonces ya no, tampoco te puede dar trabajo de por vida. Y entonces entramos en un mundo en el que tú ya no estás recibiendo los, los, lo que ya habíamos mencionado en podcast pasados. Ya no estás recibiendo lo que, los beneficios del pacto social, ¿no? No, ya nada más. Pero se te sigue exigiendo que cumplas con ese rol, que cumplas con ese ikigai, que sigas siendo ese soldado corporativo, que está alejado de su familia y que, que se desvive por la corporación, se desvive por la empresa. Claro. Y bueno, como tú lo mencionaste muy bien, esta es la visión hegemónica de lo que es una familia, de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer. Pero obviamente hay gente a la que no le parece esto o simplemente que no puede entrar en este sistema. Exacto, es que simplemente, es que exacto, no sea, la cuestión de este sistema de roles, de género, es que es muy cuadrada y tiene fronteras muy bien definidas. Y si tú, no es que, ya ni siquiera es que quieras, si no te adaptas ahí, estás fuera. Sí, sí, es, es como. No cuentas. Sí, es como, o lo tienes o no lo tienes, punto. No hay un, un, no hay un espectro gris, no, no hay un punto intermedio. Blanco o negro o ya. Esta es la única forma en la que te puedo aceptar en la sociedad. Entonces, simplemente alguien que, pues bueno, no sé, por ejemplo, no me quiero casar, no quiero tener hijos, yo no quiero este tipo de trabajo tan corporativo, yo quiero hacer algo más, yo tengo otras ideas, este, o simplemente ni hablar, ni hablemos de la comunidad LGBT. No, no. Ese es todo un tema. Ese le tenemos que dedicar otro podcast. Un podcast e inclusive si podríamos traer algún invitado porque. Porque sí, eso lo tenemos que escuchar de viva voz. Sí, 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 es, sí, es un tema bastante complicado, pero, pero toda esa comunidad está totalmente excluida. Y en nada. O sea, imagínate nada más, el peso es que te digan, esto es lo que te va a sentir a tu vida y tú jamás vas a poder acceder a esto. Es, es súper fuerte que te digan eso. Y bueno, obviamente ahorita nosotros nos hemos enfocado en solamente la visión más heterosexual, más heteronormada de los roles, porque ese es lo hegemónico. Eso es la, exacta, lamentablemente eso es lo hegemónico. Y que además este, este rol hegemónico afecta a diferentes personas de distinta forma, ¿no? O sea, y empiezan a surgir masculinidades alternativas, podemos decirle. Sí. Pero que giran alrededor de, 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 de esta, de esta hegemónica, ¿no? Sí. Vamos hablando claramente, por ejemplo, de entre la clase obrera y, pues, la clase media alta, que puede ser salarimán. El ejemplo que a mí se me hace más claro de una masculinidad alternativa, en ese caso con los obreros, son los bozosoku. Sí, ejemplazo, ejemplazo. O sea, ¿por qué? Porque los bozosoku, ellos ya tienen claro, desde que están chavos, desde que entran a la preparatoria y que entran a una preparatoria, o sea, saben que de esa preparatoria no van a poder entrar a una universidad y que van a poder, y que van a tener que ser, este, pues, obreros toda su vida. Entra en un rol de, vamos a ejercer, a crear una, una estructura social alternativa en la que tengamos nuestras propias escalas, nuestros propios roles, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que se crea una masculinidad no basada en el poder económico, pero sí en la fuerza bruta, en la bravuconería, en ver quién es el que, pues, con el que se pelea más duro, ¿no? El que hace el más ruido, ¿no? El que aguanta más trancasos. Pero es una forma de resistencia, es una forma de encontrar, de trate a ti mismo, de encontrar un ikigai, de trate el sentido a tu propia vida dentro de esta sociedad que no te permite acceder a lo que te dicen. Te han prometido, te han metido en la cabeza que eso es lo que tiene, que tú serías un ideal, pero al que nunca vas a llegar. Sí, y bueno, ese es un ejemplo bastante interesante, creo yo, de una masculinidad alternativa que empezó a tener más visibilidad o como más personas siguiéndola, se puede decir, en este tiempo después de la crisis económica de los noventas, que se le llama la década perdida, o bueno, ya décadas perdidas, incluyendo la de los dos miles. No, pues que han sido décadas perdidas, o sea. Sí, 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 pero bueno, el término original era la década perdida, que es cuando empezamos a ver que muchas personas, pues eso, si estás en una década perdida en la que ya perdiste, ya se perdió la guerra, ya, ok, ya, militar por ahí no va, ok, vámonos por lo económico, ya se perdió también lo económico, y ahora, entonces, pues las personas empiezan a buscar opciones, intentan crear sus diferentes identidades, una de estas pueden ser, sí, los Bozozoku, y bueno, a esta generación, tienen muchísimas categorías, hay muchísimas etiquetas que se le han querido poner a esta generación en las diferentes identidades que surgieron de ellas, pero creo que una que engloba casi todas, se puede decir, es la de los Shinjin Rui, que significaría literalmente como los nuevos seres humanos, la nueva forma de ser humano, puede decirse, que es esto, las diferentes alternativas de identidad que empezó a surgir después de la caída de Salariman, básicamente. Claro, claro, y bueno, yo me atrevería a decir que fue, de hecho, desde el auge del Salariman, ¿no?, porque mediados de los ochentas ya veríamos, por ejemplo, los Bozozoku, ya veíamos, los Frita, y no es, no es, no es como, no solo es a partir de la caída del Salariman, sino que más bien es, en parte, como resistencia al Salariman, en parte también, vamos a pensar que es la generación que fue criada por este padre Kaminari, que llega a su adolescencia, a los veintitantos años, durante los ochentas, mediados de los ochentas, principios de los noventas, que también es cuando, mediados de los noventa, empieza a romperse la burbuja y la crisis económica, pues esta generación, de repente, ya sea porque es como los Bozozokus, no, o sea, dan cuenta que no van a poder ser Salariman, o como. O no quieren. O no quieren ser Salariman, tampoco, también eso, tampoco quieren, ¿no?, o que simplemente dicen, yo no quiero ser como mi padre, ¿no?, o sea, y entonces viene, pues estas, los Frita, por ejemplo, los freelancers, este, los Nid, que serán como los ninis japoneses, ¿no?, que, que en realidad sí trabajan, porque de algo pueden que vivir, pero trabajan, viven de medio tiempo. Medio tiempo, eso, ajá, y de hecho sí tienes toda la razón, porque de hecho todas, no voy a decir todas, pero la mayoría de las, de los estilos que surgieron en Harajuku, fueron en los ochentas, incluso, híjole, hasta setentas, yo creo, y de hecho, muchas de estas marcas originales, por ejemplo, Jane Marple, o Milk, por ejemplo, apoyaban, este, estas identidades alternativas, incluyendo masculinidades alternativas, es decir, porque era también importante, vamos a describir un poquito cómo se ve un Salariman, es igual como un Godín en México, ¿no?, pues, vestidito de trajecito, color oscuro, pelo corto, también oscuro, ¿estás buscando ahí alguna foto? Sí, eso es lo que decía, vamos a buscar una foto de un Salariman. Es casi como un uniforme, y su equivalente, que sería la OL, la Office Lady, lo mismo, pero traducido a usar falda o pantalones de mujer. Y, bueno, también querer buscar refugio en moda diferente, que sea completamente diferente a eso, creo que sí es como tú dices, una reacción, y eso ocurrió, sí, antes de los noventas, tienes toda la razón. Sí, 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 o sea, que después de los noventa, creo que toman un poco más la escena, ¿no?, estas alternativas. Sí. Pero, pero, este, a ver, vamos a, ahí les van las fotos de los Salariman. A ver, échatelas. Ahí están, miren, para que vean los Salariman, ¿no? Ahí está. Mira nomás. Están todos de trajes, este. Y ve, ve cuántos de ellos están acostados exhaustos. Exhaustos, exacto, porque es eso, ¿no? Es, te estás desviviendo por la empresa, ¿no? O sea, inclusive tus formas de socializar son alrededor de la empresa, ¿no? Que el nomi cae, que el bonen cae, que, o sea, pero todo va alrededor de la empresa. Sí, 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 sí. Entonces, imagínate, esta es la escena en la que tú decides irte a Harajuku y vestirte con todos los colores del mundo, con un montón de moñitos, con un montón de todo eso. Eso en sí es tan, tan poderoso para mí. Claro, claro. O yo lo veo también, o sea, inclusive yo, por ejemplo, yo a los otakos no los veo como un acto de resistencia como tal, pero sí es una juventud alternativa porque entonces empiezas, ¿sabes qué? Ya no te importa vestirte de traje. Quieres comprar tus monitas chinas. Quieres dedicarte a tus hobbies y a tus pasatiempos, ¿no? En lugar de estarte muriendo todo el día en la empresa, decir, bueno, voy a hacer un espacio para yo dedicarme a las cosas que a mí me gustan. Sí, exacto. Y de hecho, otra de las tantas categorizaciones que surgieron en este tiempo que intentan englobar un poquito más a estas diferentes subculturas que podrían haber surgido es el término del hombre herbívoro. Ah, claro. Que también, uf. Pues que surgió que a finales de los noventas, principios de los dos miles, más o menos. Sí, el término creo que es de los noventas, el que es Soushoku Kedanshi, que es literalmente eso, un hombre herbívoro que como pueden imaginarse por el nombre, es un hombre que rechaza este tipo de masculinidad hegemónica del hombre que es el depredador, del hombre que va por la mujer, que consigue a la mujer, que tiene muchas mujeres. Ajá, que es activo, que es un salarimán. Sí, que es pudiente, que tiene eso, que tiene el poder. Que sigue esta masculinidad como tal, no sé, en contra de eso, ¿no? O sea, un hombre herbívoro, pues es que además engloba muchas cosas, ¿no? Porque un hombre herbívoro mejor es alguien que inclusive se cuida un poco más su apariencia, que se compra cositas para verse bien, que se viste un poco más estilizado. Y precisamente es eso, que no es, sobre todo eso, no creo que el punto principal es que no está en la cacería constante de la próxima presa, ¿no? De su próxima pareja. Y originalmente el término surgió, ahorita no tengo a la mano el nombre de la persona que acuñó el término, pero fue una mujer, ¿no? Sí, Fukuzawa Maki lo hizo. Sí, 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 ella lo acuñó y no era despectivo. No, no, no. Ella simplemente estaba hablando de que, oigan, esto está cambiando. Antes existía esta idea del hombre como carnívoro, como el depredador. Ahora tenemos una alternativa, es esta, como ven. Claro. Y varios empezaron a identificarse con esta categorización y decir, oye, pues fíjate, creo que yo soy un hombre herbívoro. Por ahí va la onda. Claro, claro, claro. Pero también cabe aclarar que también aquí caemos en un juego que tú mencionabas antes del consumerismo. Sí. Sí, sí, claro, todo. Se me olvidó mencionar eso, que muchas de estas, incluido el Xinjing Yu y de estas categorizaciones, vienen a partir de querer categorizar los nuevos consumidores que salieron. Porque obviamente si cambia la economía, cambian las formas de consumir. Exacto. Sí, 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 sí. Y viene, viene eso, ¿no? Viene como todas esas categorizaciones están finalmente basadas en revistas o artículos que están tratando de identificar los modos de consumo de las nuevas generaciones. Entonces, no tanto que se preocupen por el rol social del hombre o de la mujer o cambiar, sino veas bien cómo responder, cómo venderles, ¿no? A las nuevas generaciones, ¿no? Sí, entonces si ahora a estos hombres les empiezan a gustar, no sé, el skin care, pues vamos a vendérselos. Vamos a ver cómo le vamos a vender a ellos el skin care, ¿no? Y por otro lado también aparece el rol de la mujer carnívora, ¿no? Sí, de Nikushoku que... Nikushoku que Yoshi, yes. Sí, 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 sí. ¿Qué? Y aquí cuando empiezan ya a meterse otras personas a hablar sobre esta división o de este, digamos, revertir los roles, porque claro, esto tomó muchísima fuerza en los medios en ese momento, en los noventas, ya fueron ahí noventas, muchas personas empezaron a decir, no, eso atienta contra el rol natural del hombre o lo que sea, y empezó a verse que la mujer carnívora era una mujer mala. Claro, es que además vamos a hacer esto, ¿no? O sea, para empezar, venimos del rol del salaryman, ¿no? En el que la habilidad para proveer para tu familia y tus amantes era lo que te definía, o sea, el pilar de tu masculinidad, ¿no? Y por otro lado, se tenía la idea de que la mujer tenía que estar pasiva, tenía que ser callada, tenía que estar en casa, ¿no? Inclusive para las que trabajaban, que las OELs tenían que ser una flor que alegrar el día a sus compañeros salaryman, porque ellos, ellos estaban haciendo el gran sacrificio para la empresa, ¿no? O sea, vamos, todos estos roles. Y entonces, al hombre que se comportaba como herbívoro en ese entonces, pues, y perdón por lo que voy a decir, pero es que así se le decía, sería lo que sería el okama. Sí. O que sería traducción, perdón, pero es marica. Sí, y tiene exactamente la misma connotación que en español. Y por eso tienes hasta que disculparte para decirlo, porque no está chido decirlo. No, no, no. No es algo que deberías estar diciendo. La mujer que es activa, que busca, que le dice al chico, hey, vamos a salir, me gustan tus huesitos, amigo. Entonces ella es una yárima. Sí. Que sería, pues, como una zorra, ¿no? Como una zorra, o sea, sí. Por decirlo de forma... Amigable. Amigable. Amigable, entre comillas. No, y entonces, pues, o por eso mismo es que el rol del hombre herbívoro y el rol de la mujer carnívora se vuelven, chocan con lo que estaba antes, porque, ¿cómo es que este hombre herbívoro, estos afeminados? Porque también es eso, que muchas partes del ser un hombre herbívoro, es que, o sea, estás tomando facciones femeninas, ¿no? Porque una, una, no necesariamente, y dos, ponle que sí, ¿qué tiene de malo? Exacto, exacto, exactamente, ¿no? Pero, vamos, lo que yo quería explicar, las facciones femeninas del hombre herbívoro, es que ya es pasivo, ya no está cazando, está esperando a que venga él, cuida su apariencia, ya no busca ser el pilar él de la familia, ¿no? Y, por otro lado, la mujer carnívora, o sea, ¿cómo se atreve a salir de su hogar? ¿Cómo se atreve ella a querer ser exitosa en el trabajo, no? Ella está ahí ofrecida buscando al hombre. Sí, 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 y de hecho, uno de los libros que, yo no leí el libro, pero leí una crítica sobre el libro, de, creo que incluso era una comediante, mujer japonesa, que escribió un libro medio en contra de este cambio de los roles, decía que, pues bueno, ahora la mujer era, la mujer carnívora era, pues, demasiado agresiva, era demasiado depredadora y así, pues, causó que los hombres se dejaran. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en la visión de ella tan burda? ¿Por qué es tan mal que una mujer se comporte así? ¿Por qué estaba bien que un hombre fuera depredador? Y aquí, una vez más, creación de masculinidades así no benefician a nadie. ¿Por qué está bien, según esta visión, que un hombre sea depredador? ¿Se está queriendo justificar a través de cualquier, no sé qué discurso natural o lo que sea, se está queriendo justificar que el hombre sea un agresor y la mujer una víctima? Claro. Pero una vez que se empiezan a cuestionar esos roles, no significa necesariamente de que ahora la mujer va a ser la agresora, simplemente, simplemente es diferente. Exacto. No, no, no. Y además, vamos a retomar este rol de cómo dañan estas masculinidades, ¿no? O sea, vamos, bajo la perspectiva original de qué es el hombre masculino salaryman que tiene dinero, que es cazador y eso, pues en él cae la responsabilidad de mantener a la familia, de pagar al amante, de salir a las citas. O sea, él tiene toda la carga, toda la presión de, y que pues no beneficia a nadie. Ya como hemos dicho, ¿no? O sea, el hombre durante esa época no llegó a conocer a su familia. O sea, y esto no es como algo que me estoy inventando, ¿no? O sea, hay estudios que hablan de eso, de que familias que se entrevistaron hace años vuelven a entrevistarse y se dan cuenta que no eran felices, no estaban contentos, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero hacer una cita, por ejemplo, una entrevista que hicieron en un artículo académico sobre eso, ¿no? De, el autor lo que hizo, entrevistó familias hace 30 años y después las volvió a entrevistar, ¿no? Para saber si había habido unos cambios, ¿no? Y entonces, uno de los comentarios que dijo una de las mujeres que entrevistó, de las parejas que entrevistó, dice, mi marido recientemente me preguntó que si, si hubiera la reencarnación, me gustaría casarme con él nuevamente. Y le dije que no, porque la forma en que él me trató dentro de nuestro matrimonio fue demasiado inconsiderada. Cuando sus padres se mudaron a la casa, ni siquiera me preguntó por mi opinión. No hubo discusión. Así que, sinceramente, yo no estaría con él si volviera a nacer. Fuertes declaraciones. No, y es, y es, y es esta cuestión, ¿por qué? Porque, vamos. El hombre, o sea, esta idea de que, pues, el hombre es el caminari, oye allí, se hace lo que yo digo porque mis chones y yo soy el de la casa, y nunca estoy, y ni siquiera, o sea, este hombre nunca conoció a su esposa. Sí, 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 o sea, eso, este, esta división de roles de género fue lo que realmente destruyó a la familia en Japón. Y ahorita, bueno, andan diciendo de que, ay, sí, que ya nadie se casa, ya nadie tiene hijos, este, pues, no, con estas condiciones, con estas imposiciones. ¿Quién quiere tener hijos así? ¿Quién quiere? No, y además también viene esta, esta cuestión, ¿no? Porque ahora, en los medios, se le culpa al hombre herbívoro y a la mujer carnívora de la destrucción de la familia de Japón, ¿no? Sí. De, de que, es que el hombre, ¿por qué no tiene ambición profesional? Este, es tu culpa que no haya mujeres embarazadas, porque, pues, no estás ahí embarazando mujeres, ¿verdad? Este, y, finalmente, o sea, en todo este discurso con este, con este backlash, se utilizó el concepto de, o sea, que no era nunca la intención de Fukusawa Maki, el concepto del hombre herbívoro, para reforzar que esto es lo que debe ser el hombre. Ven al hombre, o sea, no, hombre herbívoro, malo, ¿no? Sí, 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 sí. A mí lo que me parece mucho más, ay, pues, difícil o crudo a partir de este caso del hombre herbívoro y la mujer carnívora es que, pues, sí, se reforzó una idea bastante violenta del hombre. ¿Cómo, cómo decirlo? Querer justificar que el hombre sea carnívoro es querer justificar que él es un depredador y un agresor. Y un agresor, exactamente, exactamente, ¿no? Y eso me parece. Y un agresor contra las mujeres. Con un agresor, ajá, contra las mujeres que tienen que ser dejadas. Eso me parece peligrosísimo. Total, es un discurso horrible, porque es un discurso que destruye familias, es un discurso que destruye a la sociedad. Y que además, o sea, pero además se extiende a otro, ¿no? Es un agresor y es un agresor contra otras masculinidades. Sí. O sea, es un agresor en contra de la comunidad LGBT, porque, o sea, obviamente la comunidad LGBTQ no entra dentro de este marco. Es un agresor en contra del bozoso, porque sí, vamos a ver, el bozoso es un bravucón. Pero a la hora de la ley, si un bozoso se agarra a golpes a un salariman, a quien se van a cachingar es al bozoso. No importando si el salariman fue el que provocó. Todo el discurso que hubo en los noventas en contra de los otakus, de que raritos y hay psicópatas y no sé qué, es otro tipo de agresión. ¿Por qué? Porque ellos se salen de lo que es la masculinidad, de lo que debe ser un hombre, ¿no? No son hombres esos otakus. ¿Cómo se dedican solo a su hobby, no? Los frita, ¿no? ¿Cómo se dedican solo a buscar un trabajo, a no estar en la empresa? Están destruyendo la economía del país, ¿no? Claro, claro, claro. Y claro, ahorita no quiero que esto suene como a de, ay, sí, pobrecitos, también les tocó sufrir. No, porque también muchas de estas personas son como Mori. Ah, claro. Son personas que no se dan cuenta de las agresiones, de las violencias que están ejerciendo. Es exactamente eso. Mori hablando, Mori queriendo limitar a las mujeres, Mori queriendo defender su discurso, es esta gente. Es esta gente que cree que son un nikushokuke, que ellos son carnívoros y que así tienen que ser las cosas. Y obviamente merecen todas las consecuencias que vengan sobre ellos. Es indefendible ser así. No quiero que esto suene como de, ay, pobrecitos, a ellos también les tocó sufrir. No. No, 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 para nada. No, 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 no. O sea, estamos, vamos, me queda claro, sí. O sea, no estamos defendiendo. No, no, no va por ahí, ¿no? Pero estamos, o sea, en mostrar cómo es que un discurso de masculinidad, o sea, lo que hemos repetido todas las veces, nos limita a todos. A todos. Y nadie gana. Y nadie gana. Y lo peor es que nosotros mismos como hombres no nos damos cuenta es que estamos repitiendo el mismo discurso. Es que eso es, eso es súper problemático. Y una vez. Y que nos estamos, nos estamos metiendo el pie nosotros mismos. Exacto. Sí. Sí. Y que cuando más o menos empieza alguien a dar cuenta, ya es demasiado tarde. Es que, es que sí, o sea, eh, eh, cuántas vidas, o sea, yo, vamos, yo lo estoy tomando, pero tantas vidas de mujeres y de hombres, no se podrían haber salvado ya. O sea, vamos, cuántas mujeres agredidas por hombres no pudieron haber sido salvadas si se les hubiera dado la educación, que una educación diferente, una educación en la que no se les promoviera como agresores. Cuántas vidas de hombres que no encajaban dentro de esta masculinidad no se pudieran haber salvado a la mejor gente de la comunidad LGBTQ que se cortó su vida o gente que no pudo entrar, conseguir un trabajo al terminar la universidad y también se suicidó por la presión de no poder ser ese pilar proveedor de la familia, ¿no? Sí, y finalmente el resultado que digamos menos dramático sería esto, que realmente se destruyó a la familia. Incluso la familia heteronormada, hegemónica, que tanto querían defender, la destruyeron con estos roles. Totalmente, totalmente, ¿no? Y bueno, también tampoco vamos a irnos con la parte de ah, pues ya todo está de la chingada y ya valió madre, ¿no? Sí, y ya, y aquí acaba todo y adiós. Y aquí acaba todo, adiós, ¿no? No, porque sí ha habido algunos cambios, ¿no? Han querido aparecer la imagen de nuevas familias, por ejemplo, ¿no? Como el padre presente, ¿no? Que es básicamente la reacción de la generación que creció educada por estos padres trueno, por estos padres severos, que ellos sí quieren estar presentes en la vida de sus hijos, a diferencia de sus padres, ¿no? Sí. Y que bueno, ¿no? O sea, básicamente, o sea, vienen todos los problemas sociales que enfrenta la juventud. Ya no hay, o sea, ya, la caída de la economía del país, o sea, que, pues, como que vino que mucha de esa generación joven, ahora adultos, que tienen hijos, se dieron cuenta que, oye, pues, la prosperidad eterna que nos prometieron no funciona, ¿no? Y yo no estoy teniendo los mismos beneficios que tuvo mi papá de ser empleado de por vida. Pues, ¿por qué tengo que seguir este mismo discurso, no? Y entonces, está tratando de, de entrar a convertirse en padres que están más involucrados dentro de, de, de la, de la vida de sus hijos que tratan de compartir, este, el, el, el criar a los hijos. Sin embargo, aún falta mucho por hacer, porque institucionalmente no está creado el país. O sea, sí, las instituciones siguen correspondiendo a esta estructura de masculinidad hegemónica. Sí. Si tú quieres, aunque legalmente existe que como padre puedes pedir tu tiempo de paternidad, de vacaciones de paternidad, se te reprueba muchísimo dentro de la empresa que pidas esos días. Sí. Y en cuanto puedan, te lo van a castigar. Exacto. De alguna forma u otra, ¿no? Y nuevamente también vamos por otro lado, ¿no? De, de cómo se castigan a masculinidades alternativas por esta institucionalidad. En muchas empresas, si no estás casado, llegas, tienes un límite, no puedes crecer más. Ajá. ¿No? Entonces, es lo mismo, tienes que entrar dentro de esta estructura de, ah, no, vas a crecer solamente porque eres el pilar de la familia. Si no eres el pilar de la familia, bye, ¿no? Claro. Y este, como existe este lado, existe el otro lado que es el de que, pues bueno, si el hombre es el que va a tener que estar aquí, el que no va a tener su tiempo de paternidad, adivina quién le va a tocar entonces el se tiempo de tener que cuidar al hijo. Claro, claro, A la mamá. A la mamá. Y no solo eso, sino que, eh, tener un hijo, entonces se vuelve, eh, una decisión bastante compleja para la mujer, porque implica que si tenía un trabajo de tiempo completo, lo va a tener que dejar. Ajá. Y no, ¿por qué? Porque no, 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 la estructura institucional no está permitiendo que el padre, aún si hubiera una voluntad de estas nuevas generaciones, porque también, ojo, no estoy diciendo que todos tienen, o sea, es una, o sea, sí hay más que esta, esta onda del padre que se quiere involucrar, es una nueva figura que existe, pero tampoco son todos, y hay como dudas de algunos, Pero aún si, si venga, dice, venga, yo me involucro, yo le entro, yo le entro al quite, pues el trabajo no te va a dar el tiempo libre, y por otro lado, ni siquiera hay guarderías suficientes para todos los niños en ciudad como Tokio. Y es, exacto, ese es el resultado de que, entonces, la mujer se tiene que quedar a trabajar, o sea, no, o sea, y, y, y por otro lado, si fuera al revés, si el hombre dijera, no, no, tú sigue chambeando, yo me quedo, va a venir la presión social de, ay, velo, se queda en la casa, anda bien herbívoro, está abandonando a sus hijos, ah, también, ajá, es una carnívora, solo anda buscando hombres, mala madre, seguro nada más se quiere ahí comprar sus bolsas, y eso, por eso quieren el dinero las mujeres, porque claro, eso también fue un discurso, pero bueno, sí, 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 típico, típico, es que solo están buscando, son carnívoras, porque solo quieren gastarlo en Chanel, sí, sí, pues si lo quieren gastar en Chanel, es muy su pedo, es lo que te va a decir, y si gana, y si gana así de chido, y le alcanza para ser el sustento de su familia, y echarse unos Chanel, pues que se lo dé, pues es muy su pedo, no, o sea, sí, y cuál es el problema, o sea, eso, y vamos, o sea, si, hoy por hoy, hay una crisis poblacional de Japón, no es porque, no es porque los japoneses ya no quieran echar pata, ya no estén interesados en el sexo, como ha repetido la BBC y miles de medios, no es porque, este, los hombres herbívoros, y las mujeres carnívoras, y, no, es simplemente por esta estructura de masculinidad tóxica que existe, y que está tan institucionalizada, que no da, para que las familias se adapten y evolucionen, y en un ambiente así, ¿quién va a querer tener una familia? No, 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 nadie, nadie, cualquier alternativa está completamente ignorada, las familias LGBTQ, las familias extranjeras, las familias mixtas, las familias de madres solteras, de madres solteras, sí, o sea, hoy por hoy las madres solteras son la, el grupo poblacional en mayor riesgo de caer en pobreza extrema en Japón, sí, 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 y de hecho también hablando de otro tema que igual ahí por ahí sale en algún momento, ahora que vino lo de la pandemia, muchas mujeres, se vieron muy afectadas en el ámbito laboral, y en el ámbito de la, pues en todos los ámbitos probablemente, y pues subió la tasa de suicidios de mujeres durante la pandemia, porque obviamente fueron las más afectadas justo por todas estas condiciones. Claro, claro, porque, porque vamos a, es lo mismo esta, esta institucionalización de una masculinidad hegemónica tóxica, de que solo hay una masculinidad, aunque ambos trabajen, aunque ambos tengan que estar haciendo home office, al final, al que le van a, o sea, a la que le va a caer todo el cargo de estar haciendo home office, de estar cuidando la casa, de todo, es a ella, mientras que él, si él se atreve a decir, oye, ¿sabes qué? Dame chance, le tengo que echarle un ojo a mis hijos, porque mi esposa también está trabajando. ¿Cómo? No, 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 es una estructura que está, que no da ninguna facilidad a las mujeres y da toda la prioridad al hombre, eso es lo que queríamos nosotros retratar con esto. Y enfatizar de que esto no beneficia a nadie. A nadie. O sea, en el largo plazo, los otros, muchas masculinidades se ven alienadas y afectadas. Sí, ¿no? Sí, incluso yo, yo, yo propondría ya como para irlo cerrando, yo propondría que tendría que quitarse por completo toda esta dicotomía de masculinidad, femineidad, eso no existe, que fue creo que como empezamos, eso no existe, eso no beneficia a nadie, eso no define a nadie ya, y quizá nadie nunca lo hizo. No, porque cada quien tiene, yo creo que su propia definición como persona, qué es lo que te hace hombre a ti, o qué es lo que te hace a ti mujer, o qué es lo que te hace a ti, cualquier otra, cualquier otra de los otros géneros, construcciones de identidad que existen, ¿no? O sea, yo voy a dejar de ser, o sea, si yo me visto de Sailor Moon, voy a dejar de ser un hombre heterosexual, no, simplemente me quiero vestir de Sailor Moon, ajá, qué pedo, y el otro lado, y si de repente un día amaneces y dices, oye, creo que no soy heterosexual, pues, ¿qué? eso no me va a dejar de ser hombre, va, ok, voy a seguir siendo hombre, eso, ajá, o sea, y, esa yo creo que debería de ser, la solución, digamos, tal vez, sí, exacto, y es que además es eso, no, no, o sea, tú te identificas como tú quieres, no te tienes que identificar como las, la sociedad te dice que es lo que eres, ¿no? Sí, si yo me identifico como hombre, es porque yo así me identifico, es decir, si doctora, si usted se identifica como mujer, etcétera, es porque usted se identifica así, ¿no? Pero si alguien, que nace con el sexo masculino, se identifica como mujer, adelante, tiene todo el derecho, sí, de, 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 de cambiar, ¿no? de ser transgénero, y viceversa, ¿no? O, o, o como, o sea, cada quien construye su propia identidad, y no tenemos por qué estar atados a discursos hegemónicos, que fueron creados por viejos, por Morris, que ya están muertos muchos de los que hicieron esos discursos, además. Sí, 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 y bueno, si alguien aquí, que nos esté viendo, nos esté escuchando, sabe con mucha más profundidad sobre temas de género, por favor, por favor, díganos en los comentarios su opinión, y si en algo también, pues la cagamos, que porque se vale. Se vale, pues claro, o sea, tampoco somos perfectos, no lo sabemos todos, ¿no? Sí, no, no, no. Nosotros hablamos de este caso de las masculinidades hegemónicas en Japón, ¿no? Que en todos los países, en todas las culturas, en todos lados existen masculinidades hegemónicas, ¿no? O sea, está la masculinidad hegemónica de Japón, pero también está la idea de masculinidad hegemónica china, mexicana, estadounidense, occidental, oriental, latina, o sea, hay muchas, o sea, muchas capas de todas estas identidades hegemónicas. Sí, entonces de que da para debate, da para debate, entonces, por favor, si alguien tiene algo que contribuir, súper bienvenido. Súper bienvenido. En esta clase compartimos el debate, que se abra el foro, este, ninguna pregunta es estúpida. Todo se vale. Todo se vale. Sí. Y apreciamos muchísimo también todo lo que nos escriben, todo lo que nos preguntan. todos los comentarios, sí, 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 claro que sí, este, y este, ay, bueno, para cerrar también, todos los amigos fans de la Friki Plaza, la doctora y yo hicimos nuestra lista de Spotify, para ser las reinas de la Friki Plaza. Sí, ahí nos vamos a reunir todos virtualmente, escuchando el opening de Evangelion, tomando Ramune tibio y comiendo sushi, que ya huele, que ya huele medio raro. Claro, bailando para para que un bien felices, bien felices, bien felices, está, es, es, yo digo que es la lista otaku de preferencia, no? o sea, o sea, no hay un churro, no hay un churro, no hay un churro. Y si quieren encontrar el link está en mi Twitter O en el Twitter de Edgar O lo vamos a poner en los comentarios Por ahí lo pondremos Lo ponemos ahí el link Y qué más, qué más, qué más Ah, por ahí Los honores Estamos pensando en hacer un live Porque Bueno, hasta ahora lo hemos Dejado ahí nada más El video y los comentarios Porque hay una gran diferencia de horarios Sí, es que Perdonen amigos, pero cuando ustedes Están viendo el video, nosotros de aquí ya son Como las dos de la mañana Sí, yo ya estoy babeando, lo siento Pero estamos pensando en hacer un live Que pues nos acomode a todos Quizá tengamos que cambiar el horario No lo sé, pero pues bueno, más bien Primero díganos si les gustaría Y si sí, a qué hora les quedaría bien Y se vale Sugerir temas Nosotros tenemos unas ideas ahí en el pintero Pero Si no es para el live Igual para después Pero lo que queremos es que nos digan Entonces díganos Díganos, hablen de esto No sé qué Dejen dudas que tengan Este Y vamos, vamos, vamos Porque si se hace ese live Pues va a estar chido Yo digo que se va a poner coqueto Sí, 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 pues bueno Ahí les dejamos estos dos anuncios De Spotify La lista Y Tal vez el live Ahí sí Si ustedes les interesa Y bueno Doctora, ¿dónde la pueden encontrar a usted? En las redes sociales Sí En la World Wide Web Bueno En Twitter Y en Instagram Estoy como Lisander Juan Y ya como Como tía Queriendo ser como los chavos Ya abrí también mi Mi TikTok No tiene nada Uy, para ser la chaviza Pero yo ya quiero ser como los chavos Esos que su TikTok Que su no sé qué Sí, no Erika Buenfield Representando Ahí me van a ver bailando No, yo no bailo Pero ni un varo Pero Ya me verán ahí Haciendo algunas ridiculez Alguna ridiculez haremos ahí Este Yo estoy como Edo-Grampa En Twitter En Instagram Y También tengo ahí mi TikTok Que igual subo un video cada Ginoxio Este Pero pues ahí suba Ahí véanlo Véanlo Igual en una de esas ahí me ven Sacudiendo el bote Y acá Perreo asturo hasta el suelo Y Ah sí, bueno Y está también en Facebook Síganos ahí En Edo-Hakase También está el Canal de YouTube Que nos están viendo ahorita Así que denle like Denle Suscribirse Denle a la campanita Para que les recuerde Cuando subamos un nuevo video Compártalo con sus amigos Con sus enemigos Con su familia Con su no familia Este Con el vecino Con el perro Con el de los tacos Sobre todo con el de los tacos Para que nos den Café gratis Sí Pues va Pues bueno Muchas gracias Sale pues gracias Y se cuidan chavos Y ya váyanse al recreo Bye 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 Y ya váyanse al recreo ¡Ayashi!